Hoy venimos al canal y vamos a hablar de cuáles fueron las mejores y las peores camisetas de las pasadas Eurocopas de Escocia. ¿Cómo estás Paco? Bien, contento de estar acá grabando por primera vez contigo un video, ¿no? En persona. En vivo es una cosa loquísima, primero que nada. Hay que aclarar primero que nosotros estamos acá en un estudio que dice, acá mirá, acá se ve. Cubo, o si no tienen acá también, pero bueno, Cubo nos prestó su estudio para grabar videos, para hacer los directos que ustedes estuvieron viendo a lo largo de la Eurocopa. Así que bueno, primero que nada, vamos a dejar el link en la descripción para que vayan a suscribirse al canal de Cubo para que bueno, vean que esto un poco sirve, ¿viste? Entonces así también la gente se va sumando ahí y tal vez, ¿quién dice? En algún momento podemos colaborar con Cubo para hacer contenidos en su propio canal. Así que bueno, quiero preguntarte, ¿qué traes hoy? Camisetas. Pero antes quiero pedirle a la gente que deje el like. Eso, eso. Porque es muy importante, obviamente lo de Cubo es fundamental. Clave, clave, porque si no es clave. No, no, porque aparte de agradecer todo, esto va a salir después de la Eurocopa, así que bueno, es para agradecer todo el hospedaje y lo bien que le hemos pasado, ¿no? Y ya lo puedo afirmar porque todavía no hemos cumplido la semana acá, pero ya puedo afirmar que es comodísimo todo, que todo está saliendo bien y estamos muy contentos. Mirá, estamos, vamos a decir la fecha porque ya va a ser la semana que viene. Sí, vamos a dejar algunas cositas grabadas desde ya aprovechando el lugar para también las próximas semanas poder descansar un poco, ¿no? Hoy es lunes, estamos por ver el partido de Francia y Austria para el canal de Nuevos Trapos que van a tener en la descripción. Y, ¿qué te parecieron las empanadas? A ver, tal vez me tengo calco para acá. ¿Qué te parecieron? Hoy comimos empanadas de un lugar espectacular, pero ¿a vos qué te parecieron? Pablo me las recomendó. Yo tenía ganas de comer empanada, insistí, fui persistente en mis ganas de comer empanada. Pablo en momentos quiso esquivar lo que era esa oferta que yo hacía. Y por suerte, bueno, insistí y él, bueno, recomendó un lugar que había probado bastantes veces, me imagino. Exactamente, probé muchas veces esa empanada. Y no, mi veredicto es que es la mejor empanada que probé en mi vida. O sea, frita, encima, masa casera, adentro, era como una carne estofada. Exactamente. Casi acortada, o sea, había pedazos de carne. Claro, y estaba encima desmechada. No era cortada a cuchillo, se cortó sola esa carne. Esa carne se desmechó sola y quedaron algunos trozos un poquito más grandes que se alegran, se agresían mucho. Exactamente, pero bueno, eso es un poco todo lo que, el contexto en el que estamos actualmente, estamos en un lugar que no vamos a decir, bueno, ya podemos decir que revelamos igual como 30 veces ya y estamos haciéndonos lo boludo. Pero bueno, vamos con las camisetas. Vamos con las camisetas. Estúpido, ¿eh? Vamos con las camisetas. Vamos con las camisetas. Ahora sí, camisetas, las camisetas de las Eurocopas. Como hicimos cuando fue el Mundial, hicimos un video analizando las camisetas de los Mundiales de Escocia, que fueron ocho, si no me acuerdo mal, con Paul. Oh, sí. Estuvimos ahí con Paul, a pesar de que Escocia no jugaba al Mundial, pero bueno, hay que sacar contenido y estuvimos analizando las camisetas de Escocia. Y en esta oportunidad, sí, Escocia está participando en la Eurocopa. Claro, eso sí. Es importante. Y vamos a analizar un poco lo que nos gusta, que es el tema diseño, ¿no? Exactamente. Somos gente experta. A mí me invitan a canales a hablar de estas cosas. De fútbol y de táctica, no, pero así. Eso dice mucho de lo que es el canal de Escocia José. Fantasía, fantasía pura. Pero bueno, vos también tenés algo que te gusta. Me encanta. A vos te gustan las camisetas. A mí me encanta. Claro, yo tengo una cosa, una cuestión que es, me gustan tanto las camisetas, pero no tengo la plata para comprarlas, entonces es una cuestión difícil. Pero cuando las veo, yo digo, esta está buena, esta no está buena, esta me la compraría, esta no. Y acá hay camisetas, debo decir, muy buenas como muy feas. Sí, hay muy bonitas. Y bueno, vamos arrancando con la primera, porque son cuatro. Son cuatro. Obviamente las cuatro participaciones de Escocia que ha tenido en Eurocopas, entre ellas la que está disputando actualmente. Así que bueno, también lo podemos hacer en video, analizar ahí la camiseta. Que algún comentario hemos hecho al pasar, pero vamos ahora a ponernos en análisis detallado. Exactamente. Vamos a Suecia 1992, que fue la primera Eurocopa que jugó Escocia. En ese país el campeón fue Dinamarca, como para dejar el datito. Y en Escocia, bueno, justamente debutaba en una Eurocopa en esa edición. Cuando eran distintos, en ese formato de aquella época eran solamente dos grupos, de cuatro equipos cada uno, clasificaban a dos primeros, directamente una semifinal, final y listo. Claro, claro. Como friendo y comiendo. A ver, querían usar el tiempo para otras cosas. No tenía muchas ganas de jugarla, ¿qué decir? Sí, sí, o se discriminaba demasiado a todas las selecciones que parece que eran afuera. También. Compartió el grupo con Países Bajos, con Alemania y con SEI. ¿Con qué? Con SEI, que es la Comunidad de Estados Independientes y fue el equipo nacional de fútbol representativo del territorio de la Comunidad de Estados Independientes después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. O sea, es la URSS, pero no. Claro, era lo que quedó, digamos, lo que quedó. Pero en la camiseta pongámosle que decía SEI. Y no miré, ¿sabés que no miré? Bueno, después busco y lo pongo en el video, si es que decía. Y si no, bueno, vemos qué pasa. Pero bueno, ahora vamos igual a repasar. Bueno, Escocia se quedó afuera. Bueno. Habitual, ¿no? Espero que pasara el video. Capaz que... Capaz que haya una alegría. Capaz que haya una alegría. Ojalá que sí. No sé el futuro si proveerá o no. Países Bajos quedó puntero con 5. Alemania con 3. Y Escocia quedó con 2 unidades, al igual que 6. Y bueno, ahí lo que sucedió fue una derrota. 1 a 0 contra Países Bajos en la primera fecha. Después otra derrota más contra Alemania en la segunda fecha. Y en la tercera, bueno, sí le consiguió ganar 3 a 0 con goles de McState, de McClare y de McAllister a SEI, justamente. Exactamente, exactamente. Todos los Mac. Ahora, si querés, vamos a volcarnos de lleno en la camiseta que yo estoy viendo acá y... Claro, porque la idea es esa del video. Claro, vos te estabas yendo para la otra página. Bueno, uno no recuerda bien cuál era el título, ¿no? ¿Cuál era la temática? Sí, la camiseta. Oh, la camiseta. Esperá que voy a poner un poquito más de brillo en el celular, cosa de ver un poco mejor. Claro, gente, nosotros no tenemos el presupuesto de otros canales que tienen su iPad y su cosa no. No, acá hay un celular que apenas... No tenemos ese presupuesto. Incluso se me apaga el teléfono y en cualquier momento yo tenía que cambiarlo porque ya no me despierta a las mañanas, ¿sabes? Pero bueno, la camiseta. Está la titular y está la suplente en todas, para ya que estábamos, analizábamos las dos. Exactamente. Me parece muy bonito. Ahí Umbro es la empresa que patrocinaba. Ahí está el escudo que es mi preferido de Escocia de todos. Espectacular, espectacular. Porque hay un montón. Sí, 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 pero este es muy lindo, muy lindo. De la gente que deje su opinión después. Exactamente. Que encima parece, no sé si era un escudo del pasado o de la misma época, que Livingston le copió el mismo escudo y era el cardo este, pero con lo mismo. Era lo mismo. Pero no, no era lo mismo. No era lo mismo, claramente, con cuestión futbolística, nada que ver. No. Pero, a ver, en la titular, por ejemplo, la cuestión del cuello me parece un poco extraña. Sí. Incluso te diría, no me parece tan extraño lo de la manga, que en una sí, en otra no, sino la del cuello. Este bloque blanco que tiene. Sí, no está bien trabajado. Me da un toc. La parte del cuello, de la línea blanca, sí. Eso me parece que estaba bueno. Eso está bueno. Después me da toc también que de un lado, en una manga hay un diseño que de la otra no. Pero igual eso no da tanto toc. Pero no queda tan mal. No da tanto toc, no da tanto toc como lo otro. Pero bueno, son cositas. Y lo que sí me gusta mucho, me parece que está bueno la textura de la camiseta. A ver la textura. Me parece, ¿no? Ah, está espectacular. O sea, es jugada, pero no se nota prácticamente. Es como muy sutil. Parecen como copos de nieve, pero está muy bien logrado. No sé, ¿qué opinas vos? A mí me encanta. Yo no sé si, a ver, si tenemos que hablar de puntaje, tal vez no es un 10, ni es un 9. No, después podemos hacer de las 4 un top 3. Claro, bueno, podemos hacer un top 3. Y de la camiseta de suplente es tan... O sea, o la odias o la más. Y a mí me están cantando, no sé por qué. Me encanta, no sé por qué. Es demasiado jugada. No me cierra el rojo con Escocia. Bueno, puede ser por la bandera de armas. Pero tampoco es ese rojo, ¿o no? Era un rojo más bordeaux. Y, pero, pero digamos, ya no vemos este tipo de juegos. En la actualidad vemos camisetas planísimas. Y yo le... A mí no me gusta. A mí me encanta. Yo le doy el puntito de que, bueno, se la jugaron un montón, pero se la jugaron. A mí me parece que el que la diseñó estaba con ácido en sangre. Tal vez después encima dice, no, la sangre de los caídos en la guerra de la independencia. Y vos te digo, bueno. Sí, claro. No, bueno, sí, fumado. Pero, bueno, no. A mí me gusta. A mí no me gusta tanto la suplente. Pero la titular, la verdad que sí. La titular, excepto por ahí esa parte del cuello que hemos mencionado acá abajo. Es el único, pero... Después el resto me parece que está bastante bien. Hasta lo que hicieron en las mangas. Exactamente. Así que, bueno, si querés, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, donde tenemos a las camisetas de Inglaterra 96. Primero vamos a hablar un poquito de que el campeón fue Alemania en esa ocasión, donde en el grupo en el que estaba Escocia, tampoco le tocó un grupo fácil. Le tocó probablemente el peor grupo de la historia que le hubiera. El grupo de la muerte. Todavía en esa época también era, me parece que seguía siendo de dos grupos de cuatro. Claro, pero esto es una omisión conjunto hacia Escocia, porque está Inglaterra, Países Bajos y Suiza. Digamos que... Y no lo hizo mal, ¿eh? Y no lo hizo mal, no lo hizo mal. Pero, digamos que terminaron con cuatro puntos, menos uno en diferencia de goles, pero al final terminó pasando Países Bajos. No recuerdo bien por qué dato en sí. Acá sí, ya vi. En goles en contra. En goles en contra tenía menos Países Bajos. Empató a cero en el debut con Países Bajos. Perdió con Inglaterra en la segunda fecha, dos por cero, con goles de Shedder y Gascoigne. Con sombrerito de Colin Henry, el papá de Jack. Claro. Claro, claro. Un resbalón se pega, si lo van a ver en el resumen, se pega un resbalón. Pero es pura, para mí, habilidad de Gascoigne. Y que lo desorientó completamente con ese sombrerito, no me parece que haya un error a pesar del resbalón del padre de Jack. De Jack Henry, claramente, claramente. Gary McAllister erró un penal con el uno a cero. Escocia. Y es que siempre... Escocia. Es muy Escocia eso. En la tercera fecha fue victoria ante Suiza con gol de Ale McCoyst, pero no la alcanzó. No, por diferencia de Ego, ahí bien lo comentaba, se terminó quedando fuera de esa Eurocopa. Y bueno, lamentablemente, bueno, ese penal, viste, que había capaz que cambiaba la historia. Si McAllister, Gary McAllister, que recuerdan, ahora lo verán, es un señor Calvo, que jugaba muy bien en esa época, un jugador creativo, que usaba la 10 muy bueno, que fue asistente de Steven Gerrard. Exactamente, exactamente. Mucho tiempo. Yo no me acuerdo si era esta la época, esta es la época en la que Gascoigne todavía está en el Rangers, si no estoy mal. Ya los conocía, estos. Él estaba en el Rangers y va a la Eurocopa, o era el Mundial. Y a mí esas fechas a veces me complican, pero... Creo que algo así era. O fue posterior. Pero no es esa Eurocopa donde tienen la camiseta gris y donde era el penal Southgate, creo que es. Bueno, que la gente en comentarios no... pero creo que es este porque me acuerdo el video de la caca que le hace Gascoigne a sus compañeros en el vestuario, así que bueno... Si me acuerdo, o si nos acordamos, dejamos ahí la etiqueta para ese video. Exactamente, pero vamos a la camiseta. Ahora sí. A ver. Ojo. A ver, top. Vamos con la titular. Sí. Primero vemos un diseño tartan sobre toda... A ver, que no abarca las mangas, estoy viendo. No, las mangas no. Es violeta. Es curiosísimo porque lo que es la parte del frontal de la camiseta es un tartan con azul, pero después las mangas y el cuello es violeta puro. Violeta morado puro. Directamente con detalles en naranja y como bueno, las mangas tienen unos detallitos de no sé qué, de la competición supongo y de... ¿Qué es el otro que hay? Y no sé, ah, de Fair Play será. De Fair Play supongo, pero a ver, vamos con las opiniones, a ver. No, hermosa, o sea, esta camiseta es preciosa y mirá que a mí en general las camisetas de los 90 no me gustan. Bueno. En general es raro que encuentre una camiseta que me gusta porque son como muy barrocas, como se dice, son muy cargaditas. Son muy rococó, digamos. cargaditas que rococó. Claro. Y no me gustan, pero esto, bueno, el diseño tartan es bastante característico y es bastante sobrio dentro de todo en lo que es diseño en escocés y me gusta cómo queda el amarillo, que vemos que es otro tono, no es como uno que vamos a criticar ahora. Bueno, agarró a Dida y se ve una fumada terrible. Pero está muy bonita, me gusta el diseño del tartan, que aparte tiene los colores de Escocia, azul oscuro. Claro. Me parece que siempre le quedó bien el violeta a Escocia, las mangas o donde se usara. Y el escudo es el que me gusta más, entonces creo que tengo poco para criticar. Quizás no me gusta tanto ese contorno que tiene el escudo. No sé cómo lo ves vos. Bueno, puede ser. A ver, a mí creo que es lo que menos me choca, me choca más el combinar azul oscuro con negro y violeta. Yo hubiera hecho o violeta todo o azul todo. Es mi opinión, porque después lo hacen bien en la otra, pero acá es como que me choca el diseño ahí. Pero en general me gusta, está linda, no está fea. Tampoco es mi favorita, pero está muy, está linda, está linda. Me parece más linda, si te soy sincero, la suplente. Oh, pero que estás con la suplente, estás... Está hermosa, está hermosa. A mí me parece más linda que la anterior, desde ya, eso no hay ninguna duda, pero... Yo me la compraría si tuviera la plata, sinceramente, es muy linda. Bueno, donen así, le compramos a Pablo la camiseta. Pasa que esta, ¿sabés qué? La tenés que buscar y encontrar en algún mercado legal, esas cosas, a él la plata... te pido... Esas camisetas te la venden tipo para colección. No, claro, te matan con los precios, pero es hermosa. Pero, no, a mí no me termina de convencer mucho. Acá sí tiene más sentido el contorno que tiene el escudo, porque para diferenciar del fondo... Lo único que te puedo criticar es que el hombro tiene el recuadro en naranja y no en amarillo, tal vez. Eso sí le queda feo. ¿Cuál? Fíjate que la marca hombro tiene un recuadrito ahí, amarillento, naranja, raro, pero en general la combinación de blanco con morado y azul me encanta. Sí, igual acá vemos que el hombro es distinto, ¿no? En un lado tiene la tipografía nada más y en el otro tiene también el logotipo, Pero el cuello está muy bien logrado, no como el anterior. El cuello está muy bien logrado. Me gusta más el de la titular del cuello. ¿En serio? Bueno, en fin, ahí están las opiniones, están dadas. Eso es un gusto. A mí no me están convenciendo estas camisetas suplentes del 290, pero bueno, en general las titulares me parece que están haciendo muy, muy bien con esos diseños. Y vamos ahora sí a un salto ya generacional prácticamente. Vamos a otra, a dos décadas después. Claro, es como... Son dos décadas después donde los diseños han ido evolucionando, ¿no? Claro, pasamos a diseños incluso más minimalistas. Claro. No tanto. Bueno, ahora vemos en la Eurocopa del 2021, vamos ahora a analizar justamente esa Eurocopa que fue hace muy poco y que la cubrimos en el Expresso Escocés. Exactamente. Hicimos directos especiales, ahí pospartido, fantasía absoluta. El campeón fue Italia, eso lo tendrán muy fresco los pibardos, y compartimos grupo con Inglaterra, con Croacia, con República Checa, y bueno, sufrimiento no tenfim, no tenfim, porque la verdad que, bueno, cosas no salieron bien. Fue derrotado a cero contra República Checa en el primer partido, con aquel golazo de Patrick Schick, y bueno, un Marshall totalmente enredado en la red, justamente, yo lo sigo defendiendo a David, que se retiró, se retiró David Marshall, un aplauso para David Marshall. Yo por decencia, pero... Aplausos a David Marshall, no, fue muy importante, recordemos, en la clasificación de Sabebro, los últimos dos años sobraban. ¿Te acordás la tanda de penales con Serbia? Sí, bueno, sí, sí, claramente, pero los dos últimos años, sobre todo en el Garnian, me sobraron un poquito, pero... Pero son decisiones que no supo tomar a tiempo. Después, bueno, fue un pati 0 a 0 contra Inglaterra en Wembley. Tenemos nuestra imagen más icónica, creo que en ese directo, fue lo más... Con los lentes. Con los lentes, pero fue terrible eso. Es una de las intro más letárgicas en directo a la expresión de José. Es lo más lamentable que hay. Donde no, no, no ilvanábamos bien las palabras. No, no. Ni vos ni yo, no era que uno podía salvar al otro, no. No, es terrible. No sabíamos qué estábamos haciendo, pero en fin, porque estábamos muy contentos bueno, sí, CFE este joven, empate, vamos a decir las cosas como son. Ahí con una actuación de Stephen O'Donnell totalmente magistral. Exactamente. Y con un Billy Gilmore, recuerdo que fue un partidazo. Hubo, ahí se había coronado. Y siendo muy joven y teniendo tres partidos en la selección mayor escocesa solamente en el hombro. Exactamente. Después, el tercero fue partido con Croacia, donde, bueno, había una esperanza en un momento, se había arrancado perdiendo, pero empata a Magrego con un remate en el borde del área y después, bueno, claro, aparece Modric, 3-1 que, bueno, fue totalmente lapidario para dejar afuera a Escocia y, bueno, derrotar nuestra ilusión de poder pasar una fase de grupo que, bueno. Y nos rompió las ganas de vivir ese día. Es como que está muy... Fue, la verdad que sí. Y porque hasta ahí pensá que estabas en el 2-2, perdón, en el 1-1, tenías todavía chance de ganar el partido y con cuatro puntos, bueno, fíjate vos que República Checa se metió, pasó como mejor tercero. Entonces, pero bueno, en fin, me parece que, bueno, fue tristeza solamente lo que ocurrió en ese Eurocopio y ahora sí vamos a la camiseta. Exactamente. En donde, bueno, yo la tengo esta camiseta, de hecho la tengo ahí en el, no la agarré, pero está en la mochila. Bueno, está ahí, ok. Vos sabés que, claro, vos la compras y cobra otro valor simbólico, claro, pero no me gustaba mucho. Si te soy sincero, ese rasgado, raro, como quemado, es asqueroso. Porque aparte se venía de lindas camisetas, ¿te acordás? En el diseño Tartan. esa que lleva Scott Brown, que es la de mangas blancas con Tartan acá, espectacular. Pero esta, digamos que es, me deja un poquito... Sí, tiene valor simbólico, pero no me parece que quede mal el rojo, mirá que lo critiqué antes, pero no me parece que quede mal el rojo en la manga, que tiene como un bordecito. Pero no. No, pero el problema acá es la textura, que tiene como... Es feísimo. Es como cuando cae algo, ¿viste? No sé cómo decirlo, algo que se teñe, cae y se empieza como a teñir. Yo tipo estoy pensando, ¿viste? Cuando quemás el papel que te queda todo ese bordecito raro, es lo mismo. Pero no sé, me parece feísimo. La verdad que sí, era fea, pero la suplente que la tiene Paul, la tiene Paul, era muy linda. Es linda, es linda. Parece como un cristal diamante raro. Medio de Argentina, ¿viste? A ver, no me parece la mejor de todas, pero es muy linda y muy sobria. Muy sobria y le quedaba sobre todo muy bien a los chicos cuando estaban jugando a la suplente. Entonces, En esa Euro se jugó algún... Recuerdo el amistoso con País de Bajo que jugó con esta camiseta. Claro, antes de la Euro sí se jugó. Con Israel también se jugó con esta, creo. No me acuerdo. Y en la Euro no. En la Euro no se jugó, pero les quedaba muy bien. Muy bien. Pero acá sí me gusta la suplente, por ejemplo. Viste que yo venía criticando a suplente, acá me gusta más la suplente que la titular. Exactamente. A pesar de que la titular la tengo y encima tiene el parchecito de la Euro. Ah, pará, pará. Es terrible. Vamos a ir ahora con algo terrible. Yo creo que es un crimen de lesa humanidad esto directamente. Tenemos la de esta Eurocopa. Tenemos la de esta Eurocopa que estamos todavía en un grupo con Alemania, Hungría y Suiza donde perdimos claramente de manera muy dolorosa contra Alemania. Vaticinemos un final. Eliminación de... Derrota en los tres partidos. Quizás un empate con Hungría. Quizás. Es que nosotros, por ejemplo, estábamos paseando con Facu, recorriendo así y empezamos a hablar de Suiza. Y estábamos viendo a los jugadores y dijimos, claramente no le ganamos. Claramente no le ganamos. Pero bueno, qué sé yo, vamos a dejar un poquitín de esperanza. Que comenten cosas en el video, ahí en los comentarios. Dejen su esperanza ahí en los comentarios y vamos a ver lo que sí hay que ahora sí ir de lleno a jugar. Lo que sí lo es lindo es la camiseta. Y sí, a ver, yo te diría que hay una más linda que la otra. Hay una más linda que la otra, claramente. Sí. Vamos con la titular. ¿Qué carajo? Está todo mal. ¿Qué les pasa? Está todo mal. Gente drogada. Acá sí que se metieron así. Pero esto es como los trabajos en grupo donde cada uno hacía las cosas cuando paraba y lo unieron todo. ¿Qué es esto? Uno hizo unas líneas de costado, otro de así, un cuadrado de así. Uno eligió los colores. Uno eligió los colores y se equivocó. Otro eligió la textura de la camiseta y se equivocó. ¿Pero sabés qué es lo peor? Otro eligió, no sé, qué azul ponemos. Dijo, pongamos un poco de todo. No, dijo, qué azul ponemos. Sí. Incluso algo que se parezca a negro. Pero encima, lo peor de todo es que ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Las tres rayas son blancas y después todo el otro es amarillo. Pone todo amarillo de última. No seas un hijo de mil. Qué flojo que son, boludo. Y aparte, hay algo que no se ve porque están maniñando la camiseta nada más, pero esa línea es continua con el pantalón, esa línea del costado. Te puedo ser sincero, Jorge, probablemente la peor de todas. ¿De toda la historia de Fiscocia? La peor de todas de las que vimos acá de la Eurocopa, la peor seguro. Es muy feo. Yo creo que habría que repasar un poquito, pero yo creo que puede ser la más fea de todas. Es la, porque hasta la que tiene el cuellito tiene detalles que son más lindos que esta. Esta no es insalvable. No, no. Y hay mucha gente que le gustó. Pero es que son gente sin criterio. Gente con problemas. Háganse atender por un medio. Es gente que lo está viendo porque consume LCD o algo. Pero es horrible. Y mirá que le tenía fe porque Adidas... Veníamos de una espectacular. Bueno, veníamos. El aniversario de 150 años, hermosísima. Y esa es hermosa, pero la otra... Y la otra era muy bonita con el... Con el... Tartan y morado. Con el cactus acá. Con el cardo. El cardo acá. Pero encima teníamos un diseño Tartan espectacular, hermoso. La verdad que es una carada. El color ahí con el azul y un violeta más lindo. Pero acá todo mal. Todo mal. No sé ni qué profundizar. No, no, no. Vamos a profundizar con la que sigue. Yo creo que no sé que se fumaron con el Fluor. O sea, porque aparte yo veo otras camisetas y veo que hizo cosas lindas Adidas en otras camisetas. Con el Fluor se puede hacer cosas lindas, pero ya después si la base de tu camiseta... Pero ¿cuándo usó Fluor las cosas en una camiseta? Pero se puede ajustar. Lo mismo con el Tottenham. El Tottenham tiene una manga Fluor y nunca han subido. Yo Fluor. Pero el tema es que si ya la camiseta de base es un asco, no le pongas Fluor. Es como empeorar lo que ya está mal. Y la segunda, la visitante, sí es linda, pero ¿sabes que no me termina de cerrar en algo? El tema es que hay que verlo por contraste. Está infinitamente mejor que la titula. Sí, es bonita. No te voy a decir que no. Pero ¿sabes que me da a camiseta de entrenamiento, no a del equipo de partido? Es que es como, quedó muy plana al final. Yo creo que... ¿No se usó? ¿No se usó todavía? No, no, no. Yo le hubiera puesto una... ¿Qué tendrá números violeta? Es que no sé, te soy sincero, no sé, pero yo supongo que sí porque si el escudo ya lo pusiste en violeta... Yo te digo que la usaría ahora contra Suiza para despistar. Sí, es que sí, porque... Pero, pero, a ver... ¿Y estos quiénes son? Si le hubieran puesto una textura de algo porque ni siquiera tiene textura, que es lo peor. Si le hubieran puesto una textura... Abajo de la manga tiene como unas líneas. Claro, pero eso no es textura, eso es líneo. Eso no se considera textura. Pero si hubieran puesto una textura completa o algo interesante, o en todo caso, mirá, que el color principal sea el violeta y que los detalles sean en ese color, tal vez hubiera sido más linda, pero es que... Violeta... Pero en contraste con la anterior, claramente es ganador. Y me gusta el escudo adaptado a los colores de la camiseta, ¿viste? Eso que se hace... A veces igual no queda bien, pero... Hay crímenes también en que... Porque hay muchos críticos también, hay muchos fundamentalistas del tema de camisetas. Y yo, por ejemplo, viste el Manchester United que la tercera le habían sacado el escudo y pusieron el diablito nada más. Esas cosas a mí no me gustan. Ahora, que le cambien los colores no me parece mal. Claro. O sea, pero bueno, hay algunos que te dicen no, no me saquen el escudo y no me cambien los colores. Bueno, es lo que hicieron con la penula del año pasado del Arsenal, le cambiaron algunos de los colores, pero quedaba bastante decente. Yo creo que para mí está bien, pero para ese entrenamiento como decís vos. Pero sí, muchos problemas, muchos problemas en los diseños. Creo que tiene mucho por mejorar Adidas. ¿Tu ganadora? Que acompaña hace muchos años. Hace muchos años. ¿Desde qué año? Bueno, tuvo Diadora en los 2000, una época, con ese escudo que si no era muy lindo que te acordás que era rectangular. Sí, ese sí. Pero bueno, mi ganadora de top 3 ¿te hay que hacer? No, hace tu ganadora porque dejaste el tiempo. Dejaste el tiempo. Yo por eso nomás. La ganadora estamos bien igual. La ganadora para mí por lejos es la... No sé, pero voy a elegir la de Inglaterra 96. Ok. De las titulares y la suplente te tengo que decir. Sí, la suplente. Pasa que, bueno, voy a caer en la modernidad y elijo la del 2021. Bueno, yo para mi ganadora de la titular es la de Suecia 92. Me parece espectacular, muy linda. Y mi ganadora de la suplente es claramente, porque ya la lagué demasiado la de Inglaterra 96. Pero porque me gusta ese rococó lindo que tenía. Que la gente deje el like y que dejen comentarios la que les gusta a ellos. Que elijan la titular y que elijan la suplente que más les gusta de todas estas que repasamos y que les mostramos en este video. Exactamente. Y bueno, no se olviden, suscríbanse, háganse miembros, sigan a Cubo también y vayan a nuevos trapos que ahí estamos haciendo contenido fresquísimo para ustedes. Así que bueno, gente, esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Nos vemos en un próximo video y chao.